Muy buenos días niños y niñas de quinto edad sean bienvenidos a esta clase de matemáticas estamos trabajando la unidad número 11 correspondiente a los polígonos esta es la lección número 2 investiguemos más sobre los polígonos les saluda la profesora marielena melgar esta es la clase número 1 y nuestro objetivo para este día es conocer el concepto de polígono regular e identificar los polígonos regulares para este día van a necesitar compás una hoja de papel tijeras y un transportador en la guía del docente trabajaremos la página 154 y en el libro del estudiante la página 120 muy bien investigamos más sobre los polígonos para hacerlo veamos lo que consuelo realizó en este día consuelo pintó los siguientes polígonos de cada grupo fíjate bien que en cada uno de estos grupos que son triángulos cuadriláteros pentágonos y hexágonos consuelo pinto uno de cada grupo pinto este triángulo pinto este cuadrilátero pinto este pentágono y pinto este exacto fíjate bien como crees tú que son los polígonos seleccionados observa lo bien que características comunes tienen muy bien sus ángulos son iguales y sus lados son iguales a diferencia del resto de las figuras que están en cada uno de sus grupos bien entonces para empezar este día con nuestro trabajo vamos a elaborar dos polígonos siguiendo las instrucciones fíjate bien vamos a ocupar una hoja de papel y un compás con ellos dibujaremos dos círculos cuyo radio mide 5 centímetros nosotros ya en el en la unidad anterior ya aprendimos a construir circunferencias luego de que los hayamos realizado los vamos a recortar así tendremos dos círculos el círculo a y el círculo b muy bien a continuación vamos a doblar tres veces y recortar la parte pq fíjate bien acá aquí doblamos a la mitad luego volvemos a doblar a la mitad y luego al tener esta parte volvemos a doblar a doblar a la mitad trazamos acá una cuerda verdad que se llama pq y recortamos y ahí nos va un polígono y en la parte con el círculo b tenemos que doblar a la mitad del círculo luego doblar recortar como en tres partes una dos y tres y luego marcar la cuerda p cortamos también vamos a obtener otro polígono muy bien entonces ahora que ya tiene estos polígonos construidos en papel vamos a medir los lados y los ángulos interiores de cada uno de esos polígonos veamos el polígono a debió quedarte así como el mío y ese polígono a es un octágono porque bueno porque tiene ocho lados veamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho lados los ocho lados de este octágono tienen igual medida sus medidas son las mismas y los ocho ángulos de este octágono tienen también igual medida por eso a este tipo de octágono se le llama octágono regular bien veamos el número número 2 donde tenemos el polígono b que tú construiste cómo crees que se le puede llamar al polígono b justifica tu respuesta te quedó así correcto muy bien entonces al polígono b es un hexágono porque bueno porque tiene seis lados contémoslo uno dos tres cuatro cinco y seis lados si tiene seis lados se llama hexágono los seis lados de este hexágono tienen la misma medida y por lo tanto también sus seis ángulos tienen la misma medida entonces a este tipo de hexágono se le llamará hexágono regular bien un polígono es es regular cuando todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos son iguales igual que los dos ejercicios que hemos hecho anteriormente se llamarán polígonos regulares y la medida de sus lados y las medidas de esos ángulos son las mismas y luego tenemos la otra definición un polígono se llamará irregular cuando sus lados no son iguales o sus ángulos no son iguales basta tener un ángulo o un lado que es diferente a los demás para que sea un polígono y regula bien aquí en la imagen te muestro un polígono regular regular que en este caso es un pentágono regular porque porque tiene cinco lados y sus lados son iguales y luego de este lado tengo un polígono irregular también es un pentágono pero en este caso sus lados no son iguales por lo tanto ahí está la diferencia muchísimas gracias por su atención en este día les invito a que sigan ustedes practicando construyendo polígonos de diferentes cantidades de lados polígonos que sean regulares y también polígonos que sean irregular que tengan un excelente día hasta pronto